Por un lado acá tenés la cabeza, esa es la cabeza, venís acá, esto es el tronco y después venís acá y vas a tener la cara, la cola y tampoco tenés las piernas completas, porque acá tenés la cola y después hay que ver si tienen las piernas flexionadas o estiradas. Poné el latido de vuelta, joder, si, no, no, no te va a... Gracias. Ahí se ven las cámaras. Sí, el corazón. Ahí ven la... Se reve. La aurícula. La aurícula. Sí. Bueno, ahí está bien. Después más abajo tienen... Este es el estómago. De Giger Rompis. Sí. Es en la columna vista. Sí. Como si fuera transversal. Ahí está todo lo que es placenta. Cordón. Todo eso es cordón. Ahí hay una pierna. Este es el muslo. Este es la pierna. Y este es el pie. Oh. ¿Ya está enorme o no? Sí, igual... Hasta la semana 30, en general, mide 30 centímetros. Ah. Y de la 30 a la 40, tienen que aumentar 20. Porque el promedio son... Claro, con la 50. El promedio son... Exactamente. Si no es 50, 49 y medio, 51. Depende cuán grande sean los padres. Ahí tenés parte de la cara. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Las ojitas, la nariz. Sí. Las órbitas, los ojos, boca y mentón. Sí. Es como un chanchito. Y ahí se ven los párpados del ojo derecho. Ajá. Ahí está la mano, aquí. La parte izquierda, sobre la parte izquierda de la cara. Bastita, sí. Oh, qué lindo. Ahí está la mano, ahí dice. Sí, se movió, ¿no? Ahí... Oh, mirá cómo se mueve. Parece un cachorrito. Ahí abrí la boca. Sí, lo vas pasando. Sí, mirá. Qué gracioso. Ahí está discutiendo aquí que de mi natura. Ahí ya se hace que estés tranquilo. Oh, qué lindo. Bueno, está todo en orden. Perfecto. Genial. Esperá que te doy papel. el